No somos como matadero, a la cancha patrullero, a la cancha es un botón Buenas días, buenas tardes, buenas noches, hoy juega el CL, hoy debuta Temperley Vamos contra Nueva Chicago en el grupo sur de la primera nacional Vamos a jugar un partido difícil, siempre es difícil Chicago, es más debutar No sé si está grabando bien, está todo joya Vamos a jugar con Castro en el arco, Alan Pérez de Martín y Bojanich Sosa por derecha, Toto Reijar y Coachi, Validuncial, Cucci y López Al banco van y Portó, Navarro, Sánchez, Kruger, Angelini, Medio Tocado, Chichón Nieto, Nuet Martínez, Agustín Paz y Franco Ayunta Partido difícil, partido complicado contra Chicago Que es un equipo siempre granítico, complicado Dirigido por derrote a Molina, Joan Confacundo Ferreira, Brian Sosa Monteseirín, Vesco, Oscega, Mercado Gaspar Vega Mamita, Churru Inca, Romero Brenner y Brito Dirigidos arbitralmente por Chavarría Nueva Chicago, Temperley en Mataderos Que complicado que es visitar Mataderos siempre Siempre es un dolor de huevos ir a Mataderos Así que bueno, vamos a jugar con 2D Extendidas Mover un poquito ahí para ir jugando Romero, Churru Inca, toca para Brabian Sosa, le vamos a bajar un poquito la velocidad Me fui a la mierda 3 minutos Agustín Sosa va para Demartini, toca atrás con Castro Castro la va tocando para Cucci Cucci con el animal, el animal con Chucky Valduncie El animal López 4 minutos del primer tiempo Sigo chequeando si estaba grabando hoy porque tuve un par de problemas antes Va el Toto Reinhardt con la número 7 Tirar el centro, Valduncie que no puede No pudo Bojanich, será de Romero La va teniendo nueve a Chicago, la marca ahora es de Koachi Tenemos que pelear para entrar en los 10 de arriba y no en los 10 de abajo Monteseirín va para Romero Mercado el número 6 que la va tocando para Romero Churru Inca, Brian Sosa, la marca es del número 10 Churru Inca para Mercado Churru Inca, Mercado, Bojanich, la marca Bien, por Boja, Boja que la tira para el animal que no puede contra Vesco Vesco toca con Monteseirín Mercado, Vega, va Gaspar, toca Monteseirín, Mercado, Brito Vega, Brito, afuera, 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 afuera Está medio complicado, no sé qué es eso Ese disco externo, no sé qué mierda le pasa Reinhard, toca para Romero López, Arregui, buena de Arregui, toca para Kuchi Kuchi para el animal Se para, la tira para Valduncie en el centro Monteseirín Kuchi, afuera, afuera, afuera 11 minutos La cosa va 0 a 0 para Nueva Chicago 0 para Tempray en Mataderos Alan Pérez El número 4, que la va tocando para el 8 a Riggi Riggi con Valdunciel, va para Agustín Sosa Tiene el centro el animal La agarra Ferrero El arquero de Nueva Chicago, 17 minutos Gaspar Vega, buena del animal Toca para Valdunciel El animal que le gana a Vesco Sí, animal, sí, por favor, animal Valdunciel El Chucky es muy hincha de Chicago Hay que ver si no va para atrás Pero volverán a estar empatando todos Vamos a ver los últimos resultados Está jugando toda la fecha Los Andes empatan con Quilmes Riestra le gana el K2 2 a 0 en 31 minutos Está jugando el clásico Chacatlanta Y también el clásico Mar del Plata El Docibi Alvarado Gol del F de Belgrano Va para Alan Pérez Alan Pérez que la va tocando Para Agustín Sosa Agustín Sosa que la va llevando El carrilero por la derecha Mete el centro Arregui Arregui Y el palo Sí, animal, gol Gol De Temperley Carajo Sí, señores Lo hace el animal López Acostumbrado a vacunar a Mataderos Los vacuna una vez más Hasta el fondo Agustín Sosa La rechaza a Vesco Buena Arregui Arregui Pisa al área Tira Pega en el palo Y contra Vesco Justo le rebota la pelota Al animal López Que estaba donde tenía que estar Aquí en Mataderos Gana Temperley 1 a 0 en 43 minutos Difícil estaba el partido Gol de Temperley Bien Estoy muy contento con el equipo Estoy contento por cómo va Estoy contento por cómo juega Gaspar Vega Por ahora bien granítico atrás Salir Al contraataque No la está tocando mucho Toto Reinhardt Que es más Ahora la va teniendo Tota para Bojanic Bojanic La va tocando para Arregui Arregui La va a abrir Derecho para Agustín Sosa Y si te animás Tíralo Si te animás Lo tirás Pero no No se animaba para Alan Pérez Alan Pérez El toque con Arregui Arregui con Reijard Reijard con Valdunciel Voy a hacer un mini cambio Que es que a mí me gustaría Que Demartini Este un poquito más sueldo Por la izquierda Y Bojanic más sueldo Por la derecha Y que Alan Pérez Perdón Alan Pérez por la izquierda Y que Bojanic sea el que se quede Y haga centro Por una cuestión de que Demartini más técnico Demartini que le daba Camisendo O sea de Brenner Brenner Le da tocando para Brito Saca de Martini Vesco Vesco para Oscega Marca Marca Temperley Metido un poquito más atrás Monteseirín Monteseirín va para Vega Monteseirín Gaspar Vega Que hizo un muy mal paso Con Temperley Romero Bien Por la rey Vesco Vesco Mercado buena En el Toto El Toto Churringo en el centro Ochea Curruinca Sacarán Pérez De Martini Cuchi Ay Dios mío Están papando mosca Por Vega Afuera 49 minutos Perdón Las interrupciones De la Compular Que no pensé Que iban a cagar ahora Pero ya estamos En medio partido Curruinca Tocando para Monteseirín Tocando Mercado Mercado Con Vega Vega Romero Sale Malcastro Romero Esternos ahí Esternos ahí Esternos ahí Esternos ahí Offside Para haber llegado 58 minutos A ver Estamos tranqui Creo que no para tirar Nada al techo Bojanich está tocado 65 minutos Gol de Alvarado En Centro Buena de Cuchi Cuchi que la va Tocando para el Toto El Toto con Coachi Coachi Ferrero Que Es el que agarra La pelota ahí Para Agustín Sosa Bien metido de 4 Para el Toto Reinhardt Toto Reinhardt Se le abre Cuchi Y es ahora Cuchi 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 Tira acá para Coachi Coachi para Reinhardt Reinhardt Meten ahí Entra Gallegos También De Temperley Coachi Va a entrar por Se entra de Martín Al medio Lo voy a meter a Navarro Me parece clave Que juegue un ratito Lo voy a meter a Chichón Nieto Por Reinhardt Y la idea va a ser Salcarlo un poquito Más arriba Arregui va bien de 5 Nieto bien de 9 Y acá me gustaría Meter una doble Barrera De mediocampistas En donde va a entrar Matías Sánchez Por Maldunciel Y por Cuchi Va a entrar Francisco Nuet Si O va a entrar Arregui Y por Arregui Matizantes Ahí atrás Arregui Nuet Me parece Más Acertado Me faltó Traer un 5 Me parece No lo voy a sacar El Toto El Toto Si va a estar En este Ambiente un poquito Más controlado Y bueno Vamos a ver Cómo vamos con esto Bien centralizado Bien intentando Salir a la contra Gana Temperley 1 a 0 En 70 minutos Aquí en En Mataderos Donde siempre Cuesta ganar Que estamos ganando Un gol de Chiripa Del animal López El cual Se lesiona Va a entrar Ayunta Pipe del club Vamos Vamos con esto Vamos con esto 74 Minutos 75 Ya Y Estoy sufriendo No me gustan Los cambios Que hice No me gusta La forma En que lo paré Pero Que se yo Dentro de todo Es tener un poquito Más de pelota Que creo que es lo que Le faltaba A Temperley 89 Ya casi Se va terminando El partido Mataderos Gana Temperley 1 a 0 Que partido complicado Última pelota Va a tirar Romero Saca Lampérez Fedorco Toca Para Obregón Mati Sánchez Termina en el República de Matadero Gana Temperley Gana Si señores Gana El Gasolero 1 a 0 Con gol De Luis López Tenemos con una niña De 3 3 2 1 1 Medio rara La niña Pero que me gustó Como un segundo tiempo Más replegado Más metido A la marca Me parece Que es clave Para empezar A buscar Un poquito Más de protagonismo Pero bueno Se gana Un partido Clave Un partido Que sirve Para sentar Un poco Las bases Del equipo Y bueno Hay que ver Como va avanzando La temporada Como Como responde El serie También es Un poco eso De ir viendo Como Se va adaptando A la situación Así que bueno Fue un placer